Un año más nos juntamos para festejar estos jardines tan lindos con todos los vecinos que se sacrifican todo el año para presentarnos lo mejor que tienen, lo mejor que hacen. Agradecerles a todos, es un trabajo muy arduo, pero bueno, acá está el resultado en ustedes, en sus rostros, sonrientes, porque quien trabaja con flores, no neguemos que no hay depresión que valga. Así que los dejo con la vicepresidenta del Club de Jardinería Las Verdenas, después con Mimica Rizzo, que es jueza, ella y otros jurados fueron los que pusieron los premios. Así que bueno, Patricia. Bueno, yo quería hablar en nombre de la presidenta que no pudo estar hoy con nosotros, que es la señora Ana Lilia Honto. Les doy las muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para festejar el cumplimiento de un objetivo más del Club de Jardinería Las Verdenas, lograr que los vecinos participen embelleciendo nuestro querido pueblo. Esta idea nació a principios de los años 90, cuando la señora Leonor Vicario nos propuso hacer un concurso de frentes y jardines, como se hacía en la ciudad de Bariloche. Cuando se construyó el Valle del Sol, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que eximía de la tasa de la propiedad al vecino que tuviese el jardín más lindo. Con el tiempo, la ordenanza se fue ampliando a todos los barrios. Hoy felicitamos a todos los que con su esfuerzo hacen esto posible. A las socias del club, a los jurados, a la municipalidad y al Intendente, señor Carlos Engel, que siempre nos ha apoyado. Y a los vecinos que participan todos los años, aunque nos gustaría que fuesen más los inscriptos. Estos premios que vamos a otorgar no tienen en cuenta el tamaño del jardín ni de la billetera. El jurado valora el esfuerzo, las buenas ideas, el efecto logrado y las ganas de alcanzar el objetivo. Los invitamos a seguir cuidando y respetando nuestra naturaleza para que las generaciones futuras puedan continuar disfrutando. Muchas gracias a todos. Gracias. Queremos hacer un humilde reconocimiento a la Municipalidad de la Cumbre, al señor Intendente Carlos Engel, por la ayuda brindada a nuestro club, tanto en la exposición como en este concurso. Porque sin esa ayuda no sería posible realizar estos eventos. Bueno, vamos a entregar una placa que es el distintivo de los mejores jardines. Vos la ponés donde quieras. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. En nombre de la Municipalidad, de la gente de Espacios Verdes, que es la que realmente trabaja para que los espacios verdes comunes a todos y públicos estén lo más lindo posible. Muchísimas gracias. Hacemos, como ustedes, un esfuerzo grande para que todos podamos disfrutar de los lugares públicos lo mejor posible, mejorándolos año a año, la plaza, diferentes lugares. No es fácil, hay gente que no quiere o no cuida o rompe, pero bueno, insistimos y le ponemos todo el empeño, la voluntad, hace muchísimos años. Yo quiero en este premio también, a pesar de que ya no está más con nosotros trabajando, pero bueno, homenajear a Mabel Tabarone, que de entrada fue la que realmente nos inspiró, por decirlo de alguna manera. Bueno, señora jueza. Bueno, vamos a proceder a dar los premios. Voy a volver a repetir lo que dijo Patricia, que también es una de las juezas, que intervino en este juzgamiento, que este año hemos juzgado con otro criterio los jardines. El criterio de este año es ver el sacrificio que ha hecho la gente, luchar contra la tierra, contra todo, y así conseguir un jardín, y que son muy lindos, por cierto. Nosotros sabemos que hay jardines hermosos y que siempre van a tener el primer premio. Y también sabemos que esa gente trabaja desde la mañana a la noche en estos jardines tan hermosos. Pero este año hemos querido valorar el sacrificio de la gente. Es decir, hemos visto barrios muy lejanos en donde han entregado sus casitas, y esta gente ha luchado contra las piedritas, contra la tierra alcalina, contra todo, para lograr tener su jardín. Y lograron cosas muy, muy lindas. Por eso les pido a los que siempre sacan el primer premio, que si por ahí no es que sea, si por ahí no se lo damos, no es que no lo merezcan. Lo merecen siempre porque hay jardines preciosos. Pero esta vez queremos incentivar a esta gente que lucha. Hay también otra gente que hemos visto que aparte de luchar contra sus... para lograr tener un jardín, están poniendo los árboles en la calle. Una cosa que nos quedamos helados, cómo trabaja esta gente, ¿no? Quiere que ese barrio nuevo tenga sombra, tenga hermosos árboles. Entonces, yo pienso que con el tiempo el intendente les va a poner los árboles, pero esto fue una iniciativa de ellos, y bien medido, porque yo les decía... Pero acuérdense que tienen que medir bien, porque después viene la municipalidad, ni de la vereda, y si la cazuela no está donde tiene que ser, y ha crecido el árbol, es una cosa bastante seria, que lo van a sacar. No, han medido como corresponde, han puesto sus arbolitos, y han logrado muchas cosas muy lindas. Después, gente que hace poco que está en la cumbre, un caso especial, y que en estos pocos meses hizo un hermoso quinto, un hermoso jardín, y hay que sacarle el sombrero realmente los sacrificios. De cualquier manera, se felicita a todos los que tienen esos hermosos jardines y todo, pero permítanos este año incentivar a la gente para que cada vez lo tenga mejor. La finalidad de este concurso fue siempre hermosear la cumbre, y creo que lo han logrado bastante. Es un pueblo que se destaca por los jardines, por las hermosas casas, y por la gente que está dedicada a eso.